Lo que tenemos delante es el partido de la Alavés, que es mañana. En ese momento sacamos las conclusiones de que todo tenemos que aprender lo más rápido posible, porque cada vez hay menos tiempo, y saber que mañana tenemos un rival que nos va a exigir mucho, que va a ser muy difícil de jugar el partido y que va a ser muy difícil de ganar. Por lo tanto, tenemos que estar muy concentrados, con mucho ánimo, con mucha ilusión. Es el partido inmediato y es el partido donde tenemos que intentar darlo todo. Lo primordial es que cada uno salga a hacer su mejor partido y luego lo junten todos en el equipo. Y después eso nos va a dar seguro la posibilidad de ganar el partido. No puedo analizar el equipo sobre lo que no tiene, es decir, si no me caería en una dinámica mucho más negativa todavía. Es decir, lo que no tengo, eso no vale para nada. Los jugadores que tengo tienen unas condiciones y lo que tenemos que hacer es crecer mucho a nivel de equipo. Es decir, tenemos que crecer siendo cada vez mejores defensivamente, tenemos que crecer muchísimo siendo cada vez mejores en el juego. Y ahí es donde nos tenemos que centrar. Si empezamos a hablar de las carencias de cada uno de nosotros, cada vez seremos peores. Entonces no es ese el camino por donde vamos. Yo lo que estoy intentando es siempre lanzar mensajes de lo que creo. Lo que creo es que nosotros mañana tenemos la oportunidad de jugar un gran partido, ¿no? Y eso es a lo que tenemos que salir. Me parece que eso es fundamental. Después es evidente que a nuestro alrededor, incluso ellos, estoy seguro que están comentando siempre esas situaciones. Pero eso, matemáticamente, mientras tengas la posibilidad matemática, siempre va a haber. Es decir, eso es incuestionable. Entonces, para mí, lo que es de verdad importante es que mañana a las seis tienen la posibilidad de jugar un gran partido de fútbol, de pelear un gran partido de fútbol, ¿no? Y ahí es donde tenemos que echar el resto, ¿no? Bueno, intentaremos explicarles cómo vemos el partido. El partido, como he dicho, es de mucha dificultad. Entonces, necesitamos tener mucha ilusión, tener mucha pasión, jugar nuestro mejor fútbol, correr mucho. Pero, al mismo tiempo, tenemos que tener el pozo suficiente para saber manejarlo durante 90 minutos. Porque es un partido de máxima exigencia, el de mañana, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, intentaremos explicarles cómo vemos el partido y después confiar en ellos en que seguro que se van a vaciar y seguro que van a hacer el mejor partido posible, ¿no? Solo puedo hablar del partido de Zaragoza, ¿no? Y la verdad es que ese partido nos ayudó mucho la gente. Lo que pasa en la calle, sinceramente, pues, aparte de estar en mi despacho, no conozco demasiado a Sabadell mucho todavía, ¿no? Ya iré poco a poco descubriéndolo. Yo creo que lo que no podemos nunca es pedirle nada. Mi experiencia solo es de un partido y al revés. Es decir, estuvo con el equipo y nos ayudó en momentos de que, bueno, el Zaragoza estaba jugando bien. Pedirle a la gente que los jugadores necesitan su apoyo, ¿no? Es decir, eso es lo único que podemos hacer. Que entiendan que si los jugadores sienten el respaldo del público, pues, serán más fuertes. Eso es fundamental que lo entiendan, ¿no? Y que son parte muy importante en la consecución de cada triunfo, ¿no? Bueno, ya veremos. De todas maneras, yo creo que no es una cuestión de, sinceramente, de decisiones sobre anidraciones. Yo creo que han jugado todos los jugadores a lo largo de la temporada, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que la cuestión no es jugar Juan o jugar Pedro. Porque con Juan y con Pedro hemos perdido partidos de lo que va de temporada, ¿no? Para mí es elegir los que creo que están más enchufados o con más ganas de poder ganar ese partido. Los que me transmitan durante la semana quién está en mejor situación para poder ganar el partido. Y después la clave está, como te he dicho antes, necesitamos crecer como equipo de forma rapidísima, ¿no? En todos los aspectos del juego, ¿no? Es un equipo que tiene números muy buenos en su portería. Es un equipo muy... Es un equipo rápido. Es un equipo que aprieta mucho. Es un equipo que cuando te roba te ataca muy rápido. Es un equipo que cuando juega directo también te ataca después muy rápido. Es un equipo que es muy difícil de jugarle. Porque juegan en distancias muy cortas. Porque son gente rápida. Pero nosotros ahora tenemos que intentar analizar un poco lo que nos puede deparar el partido de cara al rival. Pero necesitamos centrarnos mucho en nosotros. Es decir, si nosotros no llegamos a nuestro 100%, de poco vale que estudies mucho al rival, ¿no? Lo estudiamos porque lo invertimos muchas horas y pasamos muchas horas estudiando lo nuestro y lo del contrario, ¿no? Pero el gran objetivo es que nosotros consigamos llegar a nuestro 100% a nivel defensivo y a nuestro 100% a nivel de juego y juego de ataque, ¿no? Los partidos hay que pelearlos siempre. Es decir, estaba hablando un poco esta semana de situaciones de... Uno no se puede rendir. Porque con 0-0 estás dentro del partido, pero con 1-0 estás dentro del partido. Es decir, esta semana hemos visto el Levante Granada. Que Granada no estaba sufriendo nada en juego. El partido estaba claramente que lo iba a perder. Pero de repente hay una decisión de un árbitro que cambia completamente el partido. Que ya no entro si es justo o no. Pero hay tres expulsiones y el partido cambia completamente el minuto 88. Entonces a veces tú puedes cambiar la situación de un partido por tu juego. Pero a veces hay situaciones ajenas a ti que hacen que cambie un partido. Entonces la clave es estar siempre dentro de los partidos. Es decir, cuando estás a favor y cuando estás en contra lo que no puedes es que se te vaya el partido. Eso es lo que no lo podemos permitir, ¿no? No tengo ni idea de lo que van a hacer ellos, ¿no? Les he comentado un poco lo que creo que puede pasar en el partido. Pero es una idea que a lo mejor no se da después. Insisto, lo más importante es que nosotros consigamos nuestro 100%. Es decir, tenemos que centrarnos en crecer. Porque es lo único que nos va a dar posibilidades de competir los partidos. Y cuando los competimos vamos a tener posibilidades de ganarlos, ¿no? Bueno, es algo que con 11 nos cuesta. Imagínate con 10, ¿no? Es algo que tenemos que cortar de raíz. Está clarísimo, ¿no? Es decir, tenemos que terminar los partidos con 11 y los 11 que se vacían siempre. Entonces, indudablemente estoy de acuerdo contigo que es un tema que tenemos que cortar de raíz absolutamente, ¿no? Bueno, yo creo que tendría que hablar del doctor, pero creo que está bastante lejos de poder entrar en el equipo. Desgraciadamente porque es un jugador inmenso, ¿no? Pero bueno, las situaciones son las que hay. Lo más importante ahora mismo es que él tenga ilusión por recuperarse, que todos le apoyemos en ese proceso de recuperación y seguro que cuando aparezca, seguro que sacará otra vez su mejor fútbol, ¿no? Yo sé que es un contratiempo, ¿no? Para vosotros seguramente y para la gente, pero de alguna forma tenemos que cuidar un poco el tema de las jugadas a balón parado, ¿no? Entendemos que no podemos hacer algo que a lo mejor puedan ver los demás, en casi ningún sitio nos dan ventaja diciéndonos, oye, os vamos a hacer esta jugada, estar pendientes que queremos engañaros con esto, ¿no? Entonces, si a nosotros no nos dan esas ventajas, pues nosotros tenemos que también intentar trabajar de esa manera. Yo entiendo que puede ser un contratiempo para el trabajo vuestro, para la afición, pero creo que es algo importante, ¿no? Es decir, estamos en absoluta disposición para todo, pero hay cosas que tenemos que intentar trabajar de una manera que no demos pistas a los rivales, como no nos dan a nosotros, ¿no? Aquí nadie se va a rendir, ¿no? Lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. El club lo quiere intentar y nos está mandando un mensaje a todos los que estamos trabajando para sacar rendimiento, que no se rinda nadie, ¿no? El entrenador, por supuesto, no se puede rendir y los jugadores que son los que nos representan los partidos son los que no se pueden rendir en absoluto. Si es que nosotros no sean los partidos que tenemos pensado y que no podamos controlar, también tenemos que intentar sacar algo, ¿no?, de esas situaciones, ¿no? Y espero que ese partido nos haya enseñado esa situación, ¿no?